¿Qué esperas para cambiar tu usado? Te estamos esperando con la mayor variedad y en el mejor estado. En Usados Seleccionados encontrarás el auto que andabas buscando. Todos los modelos, las mejores marcas, al mejor precio y financiación. Entrega inmediata. Estamos en esquina de Echeverría y Díaz Vélez. Usados Seleccionados. Siempre encontrarás el auto que andabas buscando. Concepción del Uruguay.